Permítame por favor establecer el contacto ahora con Claudio Zambrana que está con nosotros en La Paz. ¿Desde qué lugar y qué está pasando? Está ahora adelante Claudio. Gracias Héctor, nosotros nos encontramos nuevamente en el tramo desde la Curva de Holguín hasta la Avenida del Libertador, hasta la Gruta de Virgen de Lourdes y lamentablemente cayó otro talud. Les voy a mostrar en este momento por qué. Las vertientes que hay en este lugar hacen que la reina se remoje de esta manera y miren, con una mano puedo destrozarlo así. Entonces, la manera en cómo ha caído todo este sector y podemos ver cómo el cartel incluso que había aquí publicitario, que no se utilizaba hace bastante tiempo, que ya ha dado totalmente abollado. Se han instalado luminarias en este sector para el peinado del talud, para que se pueda habilitar la vía nuevamente, cosa que ya se había hecho antes, pero es una zona de alto riesgo. Se han colocado señaléticas de seguridad, una de atención ahí, de trabajos que se están realizando en este sector. Hemos preguntado nosotros a la unidad de rescate de la alcaldía cuántas toneladas en esta oportunidad han caído, a diferencia de la anterior vez, que era un poco más allá, 16 mil toneladas, y todavía no se tiene datos ni la información. Y la casa que se encuentra en la parte superior del cerro está en riesgo de caer. Se están controlando. Lamentablemente podemos ver incluso que las mallas de contención que se encuentran en el lugar han sido totalmente derribadas por todo esto, por todas las piedras que podemos ver, por toda la arena que podemos ver y todo lo que ha caído. Lamentablemente esta vía está cerrada de nuevo, lo recordamos. Y aparte también Héctor, hoy es el último día de mantenimiento de la línea celeste de mi teleférico, así que si las personas querían una opción alternativa para trasladarse justo desde la curva de Holguín hacia la avenida Libertador, pues no la tienen hoy, no la tienen. La única opción sería tomar una movilidad como es el minibus y las otras alternas como hay el Trufi o una movilidad particular. Ese es el panorama que tenemos aquí, Héctor. Claudio, tú bien mostrabas una vivienda que está en la parte superior, por favor tú me confirmarás si es que hay repercusiones y problemas al respecto de la construcción que se encuentra en la parte superior, si me puedes especificar eso. Mientras buscas esos datos, yo les pido por favor a todos nuestros televidentes que nos acompañen porque les vamos a mostrar un vídeo que ya en nuestras ediciones de fin de semana se lo habíamos reflejado, que se ha hecho viral obviamente al respecto de este deslizamiento. Escuchemos. Bueno, lo que estamos mostrando en este momento es justamente... Me acabo de salvar. Ah, Mili, me acabo de salvar. Mira, se ha caído de mi delante. Gente que se encontraba prácticamente a punto de cruzar este lugar, se salvó de milagro como bien lo expresaba este señor. Y otra vez se tiene que pasar por el mismo problema por este deslizamiento en la avenida Libertador. Claudio, tú me especificas lo que te consultaba. Así es, Héctor. He podido ver que la casa está intacta en este momento. Sí está en riesgo de que pueda caer debido a las vertientes, debido a que en este sector la tierra se humedece, pero algo que me llamó la atención es por este otro sector. Y si Juan Carlos me acompaña por acá, es que ahora fue tan fuerte también la caída que ocasiona un hueco en esta otra parte, al frente, como pueden ver, hasta mi brazo se puede deslizar. Tal cual. Entonces ha sido fuerte la caída. Como dijiste en ese video, hay gente que se ha salvado de milagro. Y por el momento se recomienda a la población bastante de que no utilice este lugar. La anterior vez había muchas personas quienes creían que porque estaba cerrado, estaban manejando bicicleta, vinieron a trotar por este lugar, pero no. Es una zona de alto riesgo. No tienen que pasar ni circular por este sector. Tomen vías alternas hasta que esto, por el momento, se pueda contener. Esto no es una construcción ilegal, lo que se encuentra en la parte superior. Han filtrado las aguas debido a esta edificación. Es una de las teorías que por lo menos está manejando actualmente el municipio, lo que ha ocasionado esto nuevamente en la Avenida Libertador. En breve retornaremos contigo, Claudio, para que nos puedas mostrar qué sucede con el tránsito vehicular en las vías aledañas a este sitio. Gracias.